Hola a todo el mundo, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Lui, o Firios en las redes sociales. Hoy os voy a hacer una review de unos nuevos productos que hemos comprado y después de ello una demostración de algunos de ellos, como los he utilizado para hacer una de las ilustraciones que estoy haciendo este mes de comida. Así que nada, espero que os guste. Los productos son tres tintas de Winsor & Newton de distintos colores y una de una acuarela líquida concentrada que nunca había probado antes y hemos decidido coger una para probar. Además otro nuevo producto que tampoco había visto antes es una especie de rotulador que puedes rellenar con tu propia tinta. Y bueno, me pareció muy curioso, ya que sobre todo mi intención con estas ilustraciones es utilizar al menos de base los rotuladores, pues me pareció buena idea probar. En la caja te vienen dos, con dos puntas extra. Las puntas son bastante más duras de lo que creía. Su material está hecho como de plástico, en vez de, bueno, a lo que estoy acostumbrado de los otros tipos de rotuladores que tengo, que son como más suaves. Los rotuladores vienen dentro con un par de bolitas de metal, supongo que para que la tinta no se vuelva demasiado sólida dentro, poder agitarla. Una vez que los abres en el interior se ve su muelle dentro, que sirve para que la tinta vaya saliendo. Puedes presionar la punta un poco contra el lápiz, para que tengas efecto. Y bueno, las bolitas estas de metal que ya os había comentado. Empecé la ilustración utilizando la tinta líquida. La verdad que me ha gustado mucho el resultado, es muy fácil de utilizar. Yo normalmente no suelo trabajar con acorelas, pero no suelo porque me parece bastante complicado de llegar a los resultados que quiero. Es cuestión de práctica, pero bueno, hasta ahora no me he puesto seriamente con ellas. Y con esto, la verdad que de forma muy sencilla llegué a obtener exactamente los resultados que quería. Es básicamente como trabajar con una acuarela normal, pero el hecho de que ya esté líquida y no la tengas que ir mezclando con agua, para mí me ha facilitado mucho las cosas. Como veis, ahí estoy utilizando ya el rotulador con la tinta dentro. Es una de las cintas que también habían comprado de Winsor & Newton, pero a mitad de él tuve que cambiarlo y hacerlo con pincel, ya que para un área tan grande, el rotulador, al ser la punta tan dura, según iba humedeciendo el papel, éste hacía que se levantara un poco y creaba una textura que no me interesaba, al menos para esta ilustración. Así que por lo que el resto lo hice con pincel, utilicé dos de las cintas que había comprado, el tono más amarillo y el más marrón para las sombras. Y bueno, me dio mejor resultado que el rotulador, al menos para, como ya he dicho, para esta ilustración tendré que seguir probándolo, para otras cosas, ya que, por ejemplo, para línea sí que funciona muy bien. Pero para grandes superficies es un poco más complicado trabajar con ello, al menos con el papel que tengo ahora. Si fuera un papel más satinado probablemente funcione mejor, ya os lo confirmaré cuando lo haya probado. Como veis, al resto de la ilustración utilicé un poco rotuladores y pinturas de palo para darle, pues, varias texturas, brillos y sombras. Y bueno, eso es básicamente todo por hoy. Espero que os haya gustado. Como ya sabéis, podéis seguir mandándome vuestras fotos de comida y bebida para hacer ilustraciones de ella, como esta que estáis viendo. Y además, como ya os he dicho, todas esas ilustraciones estarán disponibles para la venta, teniendo un 10% de descuentos si es una de las fotos que tú me dejaste. Así que, ya sabéis, aprovechar esta oportunidad. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.